Música Y en Santa María vivía una joven ¿Oyeron? En Santa María vivía una joven Dos jogueos y de regreso a dos Linda y hermosa como un jazmín Aquí sigue el señora de do Ella solita se mantenía Y toda va igual Lo único que tienen que ver cuando cantan los pedazos que suenen parecido a este En Santa María vivía una joven Y regresan a dos Rasgueos Rasgueos y regresan a dos Y la letra En Google ponen letra del corrido de Santa María Y ahí les sale la letra Y ahí se la prenden Y ahí la tocan Si quieren en no mayor O en re O en la tonelada que ustedes quieran Y nos miramos a la próxima